Fueron dados de alta hace una hora aproximadamente de una conocida clínica en la ciudad de La Victoria. Tienen algunas lesiones, de hecho, Yuvana Montalvo debe ser intervenida quirúrgicamente en una de sus manos por una de las lesiones generadas producto de este accidente de tránsito. También es importante destacar que Andrés Vaguez, que se encuentra recluido también en la ciudad de La Victoria en esta clínica conocida con algunas lesiones, sin embargo, pudimos conversar con su padre quien manifestó que está fuera de peligro y solo con algunos cuidados médicos producto de esta situación el día de hoy. Por supuesto, los detalles de la información serán ampliados a través de Noticias Globovisiones.